Hoy, el primero de agosto, es el Día Nacional de Equinoterapia. Se buscó un día, digamos, nacional, siempre festejamos un día internacional. Y bueno, se hizo a través de 240 centros de equinoterapia del país, se hizo una votación y ver qué días podríamos hacer el Día Nacional. Y en este caso, bueno, elegimos el primero de agosto, porque se hizo el primero de agosto, en el año 2005, el primer congreso de equinoterapia a nivel nacional de todas las provincias, y bueno, quedó esa fecha. Ahora ya dos años consecutivos, digamos que venimos festejando este día tan especial. ¿Y qué es la equinoterapia? ¿Cómo la definirías? La equinoterapia, sí, bueno, es terapia con equinos, con caballos. Es una terapia alternativa, si yo lo estoy viendo como una, aparte de ser complementaria, es alternativa, porque hay casos que hemos tenido familias con, digamos, un integrante con discapacidad, que solamente han podido acceder a la equinoterapia y han tenido, digamos, muchos beneficios. ¿En qué ayuda el caballo? Porque es un animal muy noble, sí, por los movimientos que brinda, digamos, al montar, y aparte, bueno, por los calores corporales que tienen más del 2 o 3 grados más que el ser humano, y bueno, es más que nada porque es un animal muy noble, que nos ayuda mucho, nos enseña mucho, también, digamos, a trabajar lo que es el ego, eso es lo fundamental, ¿has visto? Y bueno, trabajar todo lo que, distintas discapacidades, tanto motriz, tanto discapacidad intelectual, sensorial, es muy beneficioso toda esta actividad para nuestros jinetes, sí. Yo he iniciado haciendo las terapias, siendo parte de los chicos que hacíamos terapia en ese momento, después de un proceso de aprendizaje y de autoconocimiento y otras cuestiones, Walter me hizo la propuesta de sumarme como terapista al staff estable de la escuela, porque eso es otro inconveniente que por ahí tenemos nosotros, que es un voluntariado y la gente va y viene y muy pocos somos permanentes. Entonces, dentro de ese proceso, he podido ayudar a muchos chicos, a muchos compañeros, desde mi lugar, porque soy una persona con discapacidad, que creo que eso es el plus, digamos, que voy desde el lugar de la empatía, también de saber qué puede llegar a sentir el otro, la persona que va a hacer las terapias, tanto los chicos como los papás, entonces, somos un complemento en todo caso. Y para mí ha sido muy beneficioso y al día de hoy, hace siete años que estoy vinculado con la escuela, y a mí me ha hecho mucho bien, esa es la realidad, me ha hecho mucho bien. ¿Has visto muchos cambios? Sí, 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 porque como plantea Walter, está también la cuestión, no tan solo corporal, sino la parte cognitiva, emocional, profesional, es una cuestión muy integral, muy satisfactoria también. Para mí, fundamentalmente, que puedo trazar un paralelo de cómo he entrado, a cómo estoy, cómo quiero seguir, qué quiero hacer dentro de la escuela también, que es el desafío, porque nosotros nos lo seguimos proyectando a futuro. Como Walter planteaba, estamos en un establecimiento nuevo, amplio, cómodo, y con los animales en libertad, que es lo que queremos nosotros. Gracias.